Seguimos en resumen, aquí es el Salón Azul del Senado y en esta oportunidad nos acompaña el Senador Nacional del Radicalismo, Maximiliano Abad. Gracias, Senador, por estar con nosotras. Bienvenido. Laura, Sofía, un gusto grande poder conversar con ustedes. Gracias. Bueno, Senador, para que nos amplíe, nos cuente cuál es su actividad, digamos, cuáles son las iniciativas que tiene pensado en mente presentar en el Senado de la Nación. Bueno, primero, terminar con la ley bases, ¿no es cierto que eso? Nosotros estamos trabajando fuerte para ver si hay correcciones de origen, asimetrías que se deben corregir, producto de que la ley nació desequilibrada. No estamos absolutamente convencidos que esta ley, para que llegue a buen puerto, para que el gobierno tenga el instrumento, tiene que contemplar el monotributo social, hoy el 50% de los argentinos, el 50% de trabajo argentino está en negro, debemos avanzar hacia la registración y no hacia la informalidad, como ocurre cuando se sacó el monotributo social. Tenemos que trabajar muy fuerte para que el impuesto a las ganancias pueda tener deducciones. Una clase media que viene muy golpeada necesita paliativos. Y el RIGI, que es el régimen de grandes inversiones, hay que proteger en ese marco la industria nacional y el interés nacional. Estos son un régimen de proveedores, las pequeñas y medianas empresas, el trabajo local. Y por supuesto, financiamiento para las universidades, porque es la principal herramienta, la educación pública, para la ascendencia social, para la igualdad de oportunidades. Y creo que hay que hacer un esfuerzo más. Tenemos que recomponer las jubilaciones y las pensiones de un sector que en todo este tiempo fue gran perjudicado. Por eso, corrigiendo un montón de asimetrías, el gobierno va a tener ley y va a estar protegido de distintos sectores de nuestra sociedad. Senador, quiero volver con eso, pero antes le quiero preguntar por la actividad que está llevando adelante hoy, que es una actividad de capacitación política, si nos puede contar un poco de qué consiste. Sí, junto a Ernesto Sanz nos reunimos con jóvenes dirigentes de nuestra provincia que tienen funciones de liderazgo con el objetivo de formarnos entre todos políticamente, porque la formación política no solamente es un derecho de cada militante, sino que es una necesidad de cualquier partido político. Por eso, en ese marco, es que estuvimos dialogando, intercambiando opiniones y tratando de visualizar cuáles son las políticas públicas sobre las cuales se puede construir una mejora argentina. Senador, bueno, ¿cómo ve el debate y cómo sigue la semana que viene de ley de bases? Bueno, la oposición se le planteó las reformas al gobierno. El gobierno tiene que hacer las devoluciones y en función de esa situación veremos cómo va evolucionando el tratamiento de la ley de bases. Tenemos que estar menos preocupados por los plazos y más preocupados por el contenido de leyes que se piensan para los próximos 30 años. Por eso es importante analizarla, debatirla, sintetizar y encontrar mejores herramientas que permitan tener leyes sólidas, leyes previsibles y fundamentalmente que den seguridad jurídica, tanto para el exterior como hacia nuestro país. Senador, con respecto al paquete fiscal, al proyecto de buscar reformas fiscales, uno de los grandes temas tiene que ver con la recuperación de la cuarta categoría, reponer la cuarta categoría de ganancias. ¿El bloque de la USAR va a votar de manera uniforme con respecto a la restitución, teniendo en cuenta, no sé, que por ejemplo a algunos senadores patagónicos les preocupa más por el costo de vida? ¿Así, cómo analiza esa situación? Lo primero que quiero decir es que el impuesto a la ganancia, que es un impuesto progresivo, se aplica en todos los países del mundo. Y que, como se armó, es mucho mejor al que había antes de que se saque el impuesto a las ganancias. Pero una vez dicho esto, también acá quiero ser claro, nosotros tenemos una clase media que viene muy golpeada, producto de la liberación de los servicios, del aumento de la prepaga, de la cuota escolar, etcétera, etcétera. Y estoy convencido que podemos armar un régimen donde haya deducciones para los que pagan impuesto a las ganancias en la cuarta categoría. Porque hay leyes que en algunos de los casos datan del año 2000, en que, por ejemplo, la deducción para el crédito hipotecario es de 20.000 pesos anuales. Y eso es porque nunca se actualizó. Se estableció un monto fijo que implicaba una X cantidad de aéreos mínimos en aquel entonces y nunca más se actualizó. Entonces, también podemos actualizar leyes para que haya deducciones y para que este monotributo, que se reentra a la cuarta categoría y que golpea a una clase media que, como decía, viene golpeada, poder producir deducciones. Ahora, ¿cómo va a votar el bloque? Lo veremos cuando esté todo el paquete, la devolución de todo el paquete. Muchos cambios, ¿no? Que propone el bloque radical en el RIGI, también. Se notó, digamos, que hay muchas diferencias. Y en lo que tiene que ver con la ley de medidas fiscales, bueno, fundamentalmente el senador Lustó, ¿no? Habló en cuanto a regularización de activos, solicitando varios cambios. También, bueno, Simerman lo hizo también a la hora de hablar de las criptomonedas, digamos, hay muchos cambios. Bueno, ¿cree que esto se va a haber plasmado en el debate, en los dictámenes, primero? Lo primero que quiero decir es que el gobierno tiene que entender que el Congreso, y en este caso el Senado, no es una escribanía. Por dos razones. En primer lugar, porque no corresponde. Pero en segundo lugar, porque tienen debilidad parlamentaria. Entonces, las leyes no van a ser de adhesión, como en otros tiempos, sino que las leyes tienen que ser de concertación. Y esto implica generar leyes a partir del entendimiento. Pero además de esto, a medida que fue transitando el debate en el Senado, se pudo ir viendo como los distintos planteos que se iban haciendo eran para mejorar la ley. Por eso no hay que hablar de tiempos, hay que hablar de contenidos, y hay que hablar que esas reformas estructurales que están pensadas para los próximos 30 años, sean sólidas, sean previsibles y den seguridad jurídica. Yo estoy convencido que el gobierno tiene que tener herramientas, pero también el gobierno tiene que entender que hay que corregir asimetrías de origen para que ésta sea una mejor ley. Porque ¿quién es tan desacuerdo con que los sectores informales de la economía lo dejemos totalmente desprotegido? ¿Quiénes no comprenden que la clase media, si bien tiene que pagar impuestos a la ganancia, porque es progresivo, porque están todos los países del mundo, no tiene que tener deducciones en una Argentina en la cual se pagan muchísimos impuestos? ¿Y quién no cree que frente a un régimen de grandes inversiones, el interés nacional tiene que estar protegido? Y además, si vamos a recaudar plata del blanqueo, de los bienes personales, del impuesto a las ganancias y las moratorias, ¿por qué no hacemos un esfuerzo para recomponer a los jubilados que perdieron mucho durante todo este proceso? Y también financiar, como corresponde, a la educación pública, sabiendo que es la principal herramienta para el ascenso social, para la igualdad de oportunidades y para tener la posibilidad de que muchos argentinos puedan desarrollarse, no en una Argentina, sino en un mundo que es cada vez más competitivo. Senador, muchísimas gracias por venir hoy, sabemos que tiene un día muy ocupado, así que gracias por hacerse el tiempo. Lo esperamos otra vez para conversar un poco más. Muchas gracias a ustedes y como siempre, saludo a otro bien. Muchas gracias. Lau, nos vamos a una breve pausa, tanda muy cortita y ya regresamos.